Música Hermano Puertas, ¿por qué se ordena guardar las leyes de Pablo como la del uso del velo y no las de Moisés como el guardar el sábado? Porque el sábado es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Usted puede leer eso en Éxodo capítulo 31, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. El sábado es una señal exclusiva entre Dios y el pueblo de Israel. Eso distingue al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia. No hay ninguna otra nación que guarde el sábado, porque es obligación para los judíos, pero no para los creyentes.